La danza contemporánea y urbana en Colombia se mezcla de forma maravillosa para reconstruir la guerra y para bailar la paz, aseguró el director del Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, Heleno Guzmán. El artista escénico, gestor, promotor y curador de la escena contemporánea internacional fue invitado por el Ministerio de Cultura de Colombia para que conociera con otros programadores de Bolivia, Chile, Alemania y Reino Unido a las compañías de danza en las ciudades de Cartagena, Cali y Bogotá. Los artistas acá, su discurso se está sosteniendo mucho en el tema de la violencia, por ejemplo, están intentando traducirlo, pero es claro que ya están en un proceso de paz, lo cual me parece muy interesante. Es decir, vio la diferencia y la relación con lo que ocurre en México. En México apenas estamos viviendo un estado de violencia que los artistas, digamos, la están viviendo en tiempo real y traduciendo en tiempo real. Aquí en Colombia es doble, es decir, es algo incluso paradójico, porque hablan de lo que ya ocurrió, traducen todas sus experiencias en relación a esta violencia, pero ya hablan de un presente que dibuja un futuro. Es decir, las obras tienen una intención ya dirigida hacia la construcción de la paz. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.